¿Cómo puedes creer que Jesús naciera de una virgen? Cuando lees la historia del ángel y María en la Biblia, éste le dice que va a tener un hijo, y María obviamente le dice que eso es imposible porque es virgen. Las palabras del ángel son, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Ahora, ¿quién puede creerse esta historia? No es algo que ocurra todos los días. Sin embargo, si Dios existiera y decidiera darse a conocer de forma humana, ¿no deberíamos esperar que lo hiciera de forma original y llamativa? Yo creo que sí. En realidad sería de esperar. Ahora, este milagro, como cualquier otro milagro, resulta difícil de creer por el simple hecho de que nuestra cosmovisión es naturalista. Solo lo material es verdad. Lo que en realidad estamos criticando es que el mundo sea sobrenatural. Cuando decimos que es imposible que Dios nazca de una virgen, lo que en realidad estamos diciendo es que es imposible que Dios exista. Pero la crítica que no propone la alternativa es una crítica vacía. ¿Cuál es exactamente la alternativa a creer que no existe Dios y que no se hizo hombre a través de una virgen? Stephen Hawking, en su último intento de proponer una explicación atea del universo, ha dicho lo siguiente. Ahora, esto suena muy profundo, pero decir que todo viene de la nada suena bastante raro. Normalmente en nuestro día a día las cosas no aparecen de la nada así porque sí. Ojalá los iPhones aparecieran de la nada o fajos de billetes de 500 euros, pero no es así. ¿Por qué creer que ocurrió así en el principio? En realidad, esta teoría de que todo viene de la nada no suena demasiado diferente a la del nacimiento virginal. ¿Acaso no es este nacimiento del universo igual o más milagroso que el relato de la Navidad? O considera la posición del prominente filósofo ateo Quentin Smith. Dice, la creencia más razonable es que venimos de la nada, por medio de nada y para nada. Deberíamos reconocer nuestro fundamento en la nada y sentirnos maravillados ante el asombroso hecho de que tenemos la oportunidad de participar brevemente en este increíble destello que interrumpe, sin razón, el reino de la no existencia. Por un lado me parece una descripción sorprendentemente honesta y por otro, pues sigue sin quedar claro por qué un fundamento en la nada es más razonable que un fundamento en Dios. Mira, si descartas la posibilidad de un milagro a priori, entonces obviamente llegarás a la conclusión de que un milagro no puede ocurrir. ¿Pero te has parado a pensar en el milagro que es que tú y yo estemos hoy aquí pensando sobre milagros? Estamos en una roca que gira sobre su eje a una velocidad de 1670 kilómetros por hora y que a su vez da vueltas alrededor del Sol a 106.000 kilómetros por hora y que es parte de una galaxia que viaja por el espacio a casi un millón de kilómetros por hora. Es un verdadero milagro que tú y yo estemos aquí ahora. Te puedes sentir tentado a pensar que el cristianismo es demasiado extraordinario como para creerlo, pero ¿cuáles son las alternativas? Creer que el universo ha llegado hasta aquí de la nada es creer en un nacimiento virginal aún más extraordinario. Este mundo es un milagro. Da igual si eres ateo, creyente o agnóstico, la cuestión no es creer o no en un nacimiento virginal, sino ¿qué nacimiento virginal decidimos aceptar? Podemos creer en el nacimiento virginal de un universo ateo que es indiferente a nosotros, un universo donde en el fondo no hay ni diseño, ni propósito, ni bien, ni mal, nada, sino solo indiferencia ciega y despiadada, como diría el ateo Richard Dawkins. O podemos creer en el nacimiento virginal de un Dios que ha creado este universo con el propósito de amarte y que le conozcas y que nos ama hasta tal punto que se hizo hombre y habitó entre nosotros.